Fíjate, por razones climáticas, que estaba un pronóstico de agua para todo el país, la visita del señor presidente de la República, candidato oficial del Partido Revolucionario Moderno, fue pospuesta y ya se estableció fecha específica. Y vamos a tener el 15 la visita del compañero presidente constitucional en una gran marcha caravana que se va a desarrollar en el municipio de San Francisco de Macorís, donde ese día estamos convencidos de que la sociedad, el pueblo, reafirmará el liderazgo que encarna el compañero candidato que las encuestas lo colocan por encima de un 70%, pero de igual, habrá un respaldo militante a los compañeros que están postulados en la boleta del PRM para diputados, en el caso de Gianni Ventura, José Luis Rodríguez, Ariel Marte, Nicolás Hidalgo y el líder de la boleta en término congresual, el compañero candidato a senador por la provincia de Duarte. De manera que el sábado 15, no, miércoles 15, miércoles 15, a partir de las 3 de la tarde, estará San Francisco de Macorís recibiendo al presidente, compañero Luis Abinader Corona. Posteriormente hablaremos del punto de partida en función ya de lo que será concretamente la ruta de esta gran marcha caravana del cambio encabezado por el hombre que el pueblo respalda, el presidente que trabaja, el presidente honesto. Sin mirar para atrás, Luis Abinader, cuatro años más.